El otro día fuimos en busca de búnkeres abandonados y acabamos encontrando varios así que os dejo con el vídeo Bienvenidos al búnker He comprado comida militar Bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy estamos en este búnker que se construyó en 1939 tras finalizar la guerra civil y en 1940 al empezar la segunda guerra mundial España construyó más de 600 búnkeres para protegerse de posibles ataques Esta es la zona en la que se construyeron más búnkeres y para hacer este vídeo más especial he comprado comida militar de las fuerzas armadas de Españita Ahora sí que sí, es la hora de entrar Vale, estamos dentro Vale, por aquí tenemos la entrada principal Tenemos por aquí una escalera que ya no está hacia la planta de arriba Y aquí tenemos otra entrada Luego tenemos dos zonas iguales Por aquí tenemos una habitación con otras dos ventanas bastante grandes Tiene unas buenas vistas la verdad Y luego por aquí tenemos otra habitación Es muy bajito Esto mide el techo unos 70 más o menos Vale, ahora vamos a ir a la parte de arriba Vale, vamos a ir a la parte de arriba Vamos a ir a la parte de arriba Vamos a ir a la parte de arriba Guau, nada, las vistas son increíbles. Mirad cómo se ve el agua. Esta es la parte de arriba del búnker. Bueno, vamos a abrir la comida militar a ver qué tal sabe. Huele. Tenemos sopa de verdura, crema dental, chicle. Tenemos cerillos, son cerillos. Pastilla combustible, polvo isotónico, defatigante con vitamina C, otro igual, tenemos dos. Desinfectante para manos, comprimido de agua, otro igual y más polvo isotónico. Judías verde con jamón, melocotón en almíbar, eso sí que está bueno. Calamares, patea la pimienta, una servilleta y esto para calentar la comida. Trae bastantes cosas, la verdad, creo que no me va a gustar ninguna. Vale. Me meto el bolsillo. Ya tenemos esto montado. Vale, y ahora supuestamente una pastilla aquí. Vale, por aquí tenemos la pastilla, los cerillos. A ver si funciona. Ostras. Judías, ya tenemos esto encendido. Que está muy duro. Algo que no entiendo, no trae tenedor, ni de plástico, ni de madera, ni de nada. Así que bueno, menos mal que se me ha ocurrido traerme uno. Esto quema, ¿eh? Esto huele muy mal, ¿eh? Esto huele demasiado mal, ¿eh? Está asqueroso, tío. Huelelo. Está malísimo, de verdad, está asqueroso. Ojalá lo pudiera híjole, tío. Ayer se me hizo de noche, así que no pude terminar de grabar. Ahora mismo vamos en dirección de otro búnker. Así que ahora cuando lleguemos, nos vemos. Vaya rayada, tío. Mira lo que pone ahí. Hemos llegado. Estamos en el búnker. Vamos a subir. Y vamos a entrar. Buah. Las vistas que tiene, tú. Bueno, vamos a probar el melocotón. Vale. Melocotón. Está bueno. Bueno, la verdad que el melocotón estaba bastante bueno. Lo demás no lo pienso probar porque estaba asqueroso. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like y suscríbete. Por aquí te dejo mi canal. Y por aquí te dejo el último video. Nos vemos en la próxima. Adiós. Suscríbete.